El Nacional Fútbol Club de la Liga Oscar Lobo del Porvenir logró el objetivo, ahora pertenece a la Liga de Ascenso. A la hora de patear los penales, todos querían penalear, todos, todos, todos. Cuando muchas veces la regla general es que ellos no quieren penalear, por el cansancio, por la carga. Hasta el portero me dijo, abogado, yo quiero penalear. Pero esa paz y esa serenidad, don Edi, la da Dios, porque si la cabeza anda bien, todo el resto va a andar bien. Es como mi pastor y mi iglesia. Si mi pastor es un hombre que arrodilla, eso me va a enseñar a mí también. Para Juan Carlos Contreras, parte del cuerpo técnico del Nacional, el juego de clasificar fue muy difícil, pero se logró el ascenso. Bueno, un juego difícil, como lo esperábamos. La verdad que el marcador lo dice todo, un 0 a 0. Un partido bastante friccionado, pero bastante táctico de parte de los dos cuerpos técnicos. Sabíamos que así iba a ser, pero gracias a Dios se logró el objetivo. Se fueron a 120 minutos, pasaron eso y se fueron a penales. Sí, sí, sí. La verdad que hemos estado preparando estas últimas dos semanas, esta final, y estábamos conscientes también de que eso podía pasar. Entonces nos preparamos físicamente y entrenamos los penales también. El capitán del Nacional Fútbol Club, Brian Santos, sí se enfrentaron a un gran rival hasta el punto de clasificar en lanzamiento de penales. Creo que ustedes que a las finales se juegan y tienen que ganar, y fue un partido muy apretado, pero tuvimos ocasiones para poder coquetar en varias ocasiones. Tuvimos unas manos a mano, unos postes, y lastimosamente no se dieron los goles, pero nunca bajamos las manos, siempre confiamos en Dios que íbamos a ganar. Este equipo fue digno rival, ¿no?, pero sí lo estudiaron bien. Bueno, es un buen equipo, para qué mentir, ¿me entiendes?, pero en lo personal yo no ando viendo videos, miro qué jugar, no. A mí me gusta agarrarlos en la cancha, si son buenos, me superan, si no, ¿me entiendes?, entonces estamos bien.